Chicos, ¿buscáis pagar menos por vuestros juegos? Ya somos más de 6 millones de personas las que hemos ahorrado comprando en Eneba. Descarga su app o entra en la web. Disponible, como ya sabéis, tanto para España como para Latinoamérica. Tenéis el link en la descripción. Muy buenas, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Nuevo vídeo de Kimetsu no Jaiba. Vamos a probar a Gyutaro el nuevo... Se llama así, ¿no? Gyutaro. Gyutaro. El nuevo DLC del juego, ¿vale? De Kimetsu no Jaiba. He estado probándolo en training, lo que hago siempre, ¿vale? 10 segundos para aprenderme los BNB normales y un poco algún combo así más dañino. Y let's go. Por cierto, os voy ya... Oye, oye, niño, 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 espérate. Os voy avisando. Este personaje tiene pinta de ser muy tóxico, ¿vale? No solo porque cada vez que te hace un especial te envenena, como puedes ver, ¿vale? Estamos envenenados. Estamos envenenando al rival. Mira, mira. Cada vez que se come un especial entra en modo... en modo poison, ¿vale? Mira este combo. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Lo hubiera podido acabar, ¿eh? Lo hubiera podido acabar con... Ah, no. No tenía barra. Ahí se puede meter el level, ¿vale? Sí, sí, pero como podéis ver, el rival sigue envenenado. Ahí está. Ok, cuidado. Lo que no tengo claro es... Está muerta, amigo. Lo siento. Lo que no tengo claro es el veneno cuando afecta más, ¿vale? Porque entra en modo veneno y hay veces que empieza la vida a quitarse... A bajar, ¿vale? Y luego no sé. Vale. Ok. A ver. Quiero comprobarlo ahora, ¿vale? Oye, Kali 7. Bueno, aquí... Vale, es... Vale, vale. O sea, le hacemos como más daño. Joder, es súper tóxico el personaje. Sobre todo cuando le pegamos, es cuando el trocito ese de vida, como podéis ver ahí, que está como... Que la vas a perder, bro. Venga. Ahí está. ¡Uh! Por cierto, los especiales... Los especiales estos que gastan barra de defensa... Eh... Sobre todo el más útil es el de... Lo sabía. Bueno. Os dejo para que disfrutéis el especial. El ulti. Está guapo, ¿eh? Está guapo, pero podría estar mejor. Está bien, ¿vale? Está bien. Es un ulti que... Bueno, está... Está... Está decente. Eh... Lo de las oces... Es que yo soy un tacaño y no me gusta... Ahí está. ¿Habéis visto eso? Pues eso... No sé... No lo sé exactamente, ¿vale? No lo sé exactamente. Pero creo que en modo despertado... O sea, en modo demoníaco... Creo que las oces... Vuelven, ¿vale? Se ponen como... Vuelven hacia el rival... O persiguen... O algo así, creo. Vale. No lo he probado del todo... Pero... Sí, Jim. Eso te pasa por no meterte en el training. Sí, no me voy a meter en el training, ¿vale? No me voy a meter en el training. Después de haber estado... Una hora, literalmente, para encontrar una partida. ¿Vale? He estado, literalmente, una hora... Para que me saliera alguien con una conexión decente, ¿vale? Ya no digo una conexión buena, ¿vale? Sino decente. ¿Vale? Todo a trompicones... No sé qué, no sé cuánto. Vale, por aquí todo el mundo juega por wifi. Está más claro que el agua. Oye... Pinche vato. ¿Dónde vas? ¡Dos! Espectacular. Sí, cambia. Cambia porque te estoy chiflando, ¿eh? Cambia porque... Ni en tu comunión recibiste tanto. Ok. Venga, venga. Ven aquí, ven aquí. Toma. Un poquito de hoces. Hoces venenosas. Creo que... Creo que... Lo... Lo envenena o lo mete en el modo ese... Debilidad. Espérate que me la vas a hacer, ¿eh? ¿Que me la vas a hacer, dices? Carga, carga. 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 Carga otra vez el ataque. Carga otra vez el ataque. La ulti está muy bien. La ulti está muy bien de este tío porque como habéis podido ver es de largo alcance, ¿vale? Lanza las hoces y... Y te las comes, ¿vale? O sea, si te las comes, te las comiste con papitas frescas y... Y ya está. Y ya está. Es divertido y tóxico al mismo tiempo. Vale, chicos. Nuevo rival. Pugui 23. El rival anterior, pues, me ha negado la partida. Normalmente. O sea, se ha ido. Quiere buscar a otro. Quiere buscar a otro. Como ella. Ella también quería buscar a otro. Y... Y ya está. Y ya está. Vamos a jugar a otra... Ahora con otro rival, ¿vale? Pugui, que lleva... Que lleva a un equipo... Un equipo curioso. Soy yo. ¿Me dejas que me levante? Por favor. ¿Quieres dejar de darle el autocombo antes de que me levante? Vale. Ahí ha fallado. Y te va a costar la vida. Te va a costar la vida. Vale. Eso no me ha entrado. Eso entra, ¿eh? Eso entra. Lo que pasa es que con el delay de play pues os podéis hacer una idea. Delay de la play y encima online, ¿vale? Pues... Eh... Está complicado. Ok. Vamos a chiflarlo un poco. Venga, venga, venga. Vaya, venga, venga. Mira el delay. Mira lo que hago yo con el delay. Mira lo que hago con el delay, bro. Vaya copito. Ahí estamos. Ven. Ven. ¿Vienes? ¿Vienes? Ah, te potencian, ¿no? ¿Veis? Las oces esas no han vuelto ahora. Creo que es el modo potenciado solo. Te moriste. Vale. Y... Son rollo como las bolas de energía. Está el Piccolo, el Dragon Ball Fighter. Pues es algo parecido. ¿Vale? Algo parecido. Óyeme. Óyeme. Oye, oye. Oye. Madre. Vaya compasso. Dios. Madre mía. Vosotros no sois capaces de hacer algo tan épico como esto. Ya os lo digo yo. No sois capaces. No tenéis tantas manitas como yo. Vale. Buenas. Vale. Mete el especial. Este... Este especial envenenaba también, ¿no? Creo. Sí. Me dejaba ahí en modo... Joder. Es gracioso, ¿no? Ah, pues no. No. Yo pensaba que sí, ¿eh? Yo pensaba que sí. No, pero a ver. Esta tiene un golpe que sé que es el uppercut de esta hacia arriba que envenena, ¿vale? Creo que era ese. Amigo, te has pasado de largo. Lo sabes, ¿no? Sabes que te voy a matar, ¿no? Sí, sí. Con este combo está muerto. Sí, mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Maravilloso. Medio tubo, gente. Medio tubo. Se le fue. Se le fue medio tubo. Vale. Te me calmas. Te me calmas, ¿eh? Dios, que pillo ahí un poco de happy verde. Pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Pan, pan. ¡Eh! En cuanto... Estaba maseando el ulti. Estaba maseando, gente. Oh, my God. En cuanto ha habido hueco, me lo he zampado. ¡Ay, Dios! Vale, no pasa nada. No pasa nada. ¡Toma! ¿Y esa contra? ¿Esa contra la hace Goichi? No, claro que no la hace. Ok. Pero, hermano, que estoy en el suelo, ¿vale? Bueno, él le da el botón. Porque dicen, ah, aquí se ha ganado el botón. No sé qué. Ok. ¿Te esperas que llegue? Por favor. Si vas a morir. No, no, no. ¿Estás muerto? No puedes. Sí, 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 sí. No puedes, no puedes. Mira, pon. Ya estás muerto. ¡Ay, mi madre! ¡Qué risa! ¡Os envolantes de sangre! Siempre salto las cuentas pendientes. Oye, ¿alguien me puede decir... El Gyotauru este... El Seiju me suena mucho, ¿eh? De otros animes. Seguro que los frikis otakos que habéis por aquí lo sabéis, ¿vale? Que alguien me... Que alguien me lo diga. Por favor. Vámonos. Vámonos. ¡Uy! Vale, chicos. Estaba cambiando el rival. El rival ha cambiado... Estaba... Quería cambiar de personaje. Así que... Vámonos. Continuamos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ven aquí, Usui. Te voy a dar lo tuyo. Es que lo sabía. Me he parado porque sabía que estaba masheando el cambio, tío. Ay, mi madre. Me he parado en el combo porque digo... Está masheando el cambio. Digo, voy a intentar castigárselo. Pero claro. Muere con estilo. Este está muy guapo, Usui, ¿eh? Está muy guapo. ¿Ok? Ay, no. Vas a probar un poco del poder del despertar. Pon, pon. Ven aquí. Oh, el daño, ¿eh? Toma. ¿Lo mato? No. ¡Uh! ¡Pixel! ¡Pixel! ¡Toma! Las oces. Yo quería ver cómo vuelven, tío. Bueno. También está bien que se las coma y se muera, tal. No lo sé. ¿Vale? ¡Ajá! Eres un bandolero, ¿no? Ok. Ok. Buena, 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 buena. El grab del... Del... Bueno, el throw del... Del Usui me parece de lo mejor del juego. Muy bueno, tiene mucho alcance. La patada esa baja que hace. Y te lo comes, ¿eh? ¿Veis? Mira. Mira el grab de este que es una puta basura, ¿eh? Es una puta mierda. A ver, una puta mierda tampoco, ¿vale? Pero normal, ¿vale? Es normal. Vaya. Y ese rece que te has comido... Sí, cambia porque si no te chiflo. Va, acabé de chifar igual. Madre mía. Madre mía. No seré yo... No seré yo... Aquí... El mejor guitarro del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Soy el mejor. Chicos, confirmado. Durante 24 horas voy a ser el mejor del mundo. Vaya. Se acabó. Espectacular. Muy caliente. ¿Veis? Reflecta y venga. Que no. Espera aquí. Mi madre. Me ha dado el... Me ha dado la... Me ha dado la... Mira cómo hace el cargado... Para pillarme en el wake up, ¿eh? Claro que sí. Para eso ya no entra. ¿Vienes? ¿Vienes? ¿Vienes o no? No vienes, ¿verdad? No veo nada, bro. Es que no veo nada. El puto gilipollas este con los fuegos artificiales, tío. Oh my god. No veo nada. No veo nada. Me potencio. ¡Oh! Me comí el especial. ¿Me mata? No debería de matarme. Era el nivel 1, ¿no? El que me ha hecho no me mata. No me mata. No me mata, pero me va a dejar ahí. ¡Ay! Sí que me mata. Sí que me mata. Ha escalado. Es que no sé si... Era el nivel 1, ¿no? El que me ha metido. No sé. No me ha dado cuenta. Da igual. Ha escalado bien eso. No te voy a perdonar, ¿eh? Vas a morir... Por el personaje más tóxico. ¡Oh! Medio tubito, ¿eh? Que se te ha ido, ¿eh, rubio? Ven aquí. ¡Mi madre! ¿Qué? ¿Están preparados? ¿Por qué le he dicho rubio? No lo sé. ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Y vosotros hacéis eso que acabo yo de hacer ahí? ¡Porque vaya compito! Verdad, yo tengo muy mala suerte en la vida, gente. Seguro que no se muere. Joder, vaya level de mierda. Pero si no le ha quitado nada. Ajá. Pues te voy a parrear. Ven que te voy a parrear. Te voy a parrear, ¿eh? Vas a morir parreado. Parreado. ¡Oh! ¡Dios! Y creo que le he hecho el parre... ¿Le he hecho el parre a la asistencia? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Chicos, lo dejamos por aquí. Muy divertido, ¿eh? El nuevo DLC de Kimetsu no Yaiba. El Ryutaro. Bastante, bastante divertido. Tóxico. No sé si será top tier o no. Hay que profundizar mucho más, por supuesto. Chicos, dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros. Y, por supuesto, apoyad el vídeo con un pequeño like. ¡Gracias! ¡Nos vemos!